Estamos mal con los números, con la fecha, con todo. 8.54, ¿está bien, Rodolfo? Qué tarde que venimos. Tarde mal, mal. Le tenemos que pedir disculpas, que lo hemos hecho esperar mucho a Juan Pedro Larraburo, que, bueno, gentilmente siempre tiene la deferencia de acercarse hasta aquí cuando lo convocamos. Exactamente, ante todo, muy buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia, por supuesto. Juan Pedro es referente de tránsito, entre todos, esta BNG a la cual siempre acudimos. Exactamente, es un hombre de Rauch, pero que está radicado en Tandil hace bastante tiempo. Hace algún ratito nos hacía algún comentario cuando hablábamos con el intendente. Te quedaste atento ahí, escuchando la nota con el intendente. Sí, me parecía la voz conocida y después, sí, sí, hemos jugado el paddy junto con Maxi. En la época que hacía un deporte ya no. Lamentablemente no es tan agradable el tema que vamos a conversar en el día de hoy. Tiene que ver con la accidentología vial, accidentología con víctimas mortales. Realmente un tema que frecuentemente nos acude aquí en Tandil. Sí, cuando alguien sabía que puse hoy en mi muro, que venía para acá y enseguida un par de comentarios, a pesar de que era muy temprano. Algunos sobre la misma problemática que no tiene solución, ¿no? Y otros, esto que vos decís, Rodolfo, acordándose, dice, siempre cuando hay accidentes. Yo digo, no es tarea del periodismo acordarse de los accidentes y es reflejarlos. La tarea de tratar de evitar todo esto es del Estado mismo y nosotros cada vez que venimos acá es obvio. Recién venía pensando en lo mismo. Digo, si los accidentes se hubieran dejado de existir, seguramente no estaríamos dando charla. Tránsito entre todos hubiera pasado a ser algo efímero en algún momento. El tema es que esto es recurrente ya desde hace muchos años. En la Argentina desde muchos. Nosotros hace 6, 7 años que estamos trabajando, que venimos llevando estadísticas. Y esto es un tema absolutamente recurrente, que no se avizora a muy corto plazo alguna solución. Y ayer también Nando, cuando me llamó para que viniera, me dice, perdoná que siempre te llamamos cuando hay accidente. Es que es la lógica, que nos llamen cuando hay accidente porque la idea es tratar de prevenir qué es lo que nosotros podemos hacer. Qué cosa, ¿no? Que sean los accidentes los que nos concienticen por un rato de cómo manejamos, de qué hacemos, de que podemos perder una vida, de que un motociclista se murió, truncó su vida y toda la familia y sus amigos quedaron... Bueno, se les cambió la vida a todos ellos. Entonces, un señor muy joven, 41 años, que pierde la vida en un accidente en la ruta, deja a su esposa con 4 chiquitos... A ver, es muy difícil de ponernos a pensar, a ver, esto te pasa a vos, esto le pasa a tu cónyuge, a tu hijo, que haya que pensar de esa forma para quizá empezar a pensar que tenemos que cambiar. Yo es algo que todavía no lo he logrado entender. No, lo hemos hablado tantas veces con vos acá, lo hemos hablado cuando me has acompañado de alguna actividad, que hemos ido a pintar alguna estrella amarilla, que vos has ido también, y lo hemos charlado tantas veces, y ahora cuando venía pensaba que digo, ¿cuántas veces la gente no cree que le va a pasar? O habla mal del que va en la moto sin casco, o tal cosa o la otra, y resulta que mañana, como decís vos Claudio, puede ser tu hermano, tu primo, tu amigo, que viene el día del amigo, ahora va a haber barras de amigos en donde va a faltar un amigo porque se fue en un accidente de tránsito, porque justamente hay mucha gente joven que se ha ido. Y nos falta concientizarnos, no hay duda de eso. Nosotros ya estaba cargando Nasta y una camioneta, porque a veces creemos que los únicos que hacen infracciones son los de las motos. Los de las motos son los más vulnerables, porque van sin casco, porque su cuerpo es el paragolpe y demás. Pero una camioneta, y esto no tiene nada que ver con ninguno, pero una camioneta millonaria, grandota, alta, Rodríguez y España, salió al revés. Uno carga Nasta y debe salir por España para el lado de la ruta, digo, y si quiere volver para el otro lado, tiene que hacer Rodríguez, Mitre, Irigoyen y agarrar para el otro lado. No, no, salen directamente y cruzan la línea amarilla. Entonces le digo al chico, qué difícil, porque encima ahí estaba el cartelito de que no te cargan sin casco. Digo, qué difícil que está el Estado ausente absolutamente, en donde a un playero de estación de servicio le está encomendando una tarea que el Estado no puede hacer, que es controlar a los motociclistas sin casco, y a su vez de 10, 3 salen al revés. Pero no, en esas justo porque estábamos hablando, pero en todas las estaciones, si te pones a fijar, la gente cruza, ven a una Avellaneda porque pusieron el Boulevard ahora, pero digo, el resto sale al revés, cruza la línea amarilla, no les interesa. Digo, y esa es la información muy común hasta que vuelve a pasar un accidente en una salida de esa. Y no me refiero a que es la moto, es todo el mundo, no tiene nada que ver con una clase social ni nada. Lo que tiene que ver con la clase social o con la juventud es la moto porque es un medio de locomoción prácticamente para esa edad. Pero digo, todos cometemos infracciones, todos cometen infracciones y sin embargo todos creemos que nunca nos va a suceder nada. Ahí está el, siempre decimos lo mismo, creemos que nunca nos va a pasar nada. Y se nos muere el vecino, el hijo de mi amigo, no conozco a esta persona que falleció, pero digo, me pongo en su lugar, el año pasado cuando me senté en Banca 21, el final fue pedido por mis hijos y por las víctimas de Estrellas Amarillas, digo, para ver si de ahí movilizamos. Sí, movilizó, fue lindo, qué sé yo, pero después ya volvimos a la misma y nos olvidamos. Ayer hablábamos con Hernán Mancilla de Estrellas Amarillas y nos comentaba justamente que en estos 20 años no se ha hecho nada, que se mantiene el mismo índice de sinistralidad que hace 20 años. Como sociedad no hemos evolucionado absolutamente nada, o si hemos evolucionado lo hemos hecho hacia atrás, digamos, ¿no? Hemos involucionado, absolutamente. Un día pregunté a Hernán por qué iba tan poca gente a pintar una estrella, ¿no? Me refiero que iba, va la familia Mancilla y la familia de la estrella. Entonces Hernán, yo los admiro, que ellos puedan transformar su dolor en lucha para que a los demás no les suceda. Entonces Hernán me decía, nosotros en cada estrella que pintamos recordamos a Leandro durante varios días. Entonces, a partir de ahí entiendo al resto de la familia que no nos acompañan. Leandro es el hermano. Leandro es el hermano. Exacto. Que falleció en un accidente. En un accidente dañuelo. Leandro pertenecía a Estrellas Amarillas, a Motosierras también. Si quiere lo ponemos, fue con un amigo en su auto y venía como corresponde. Un camionero se durmió, se cruzó de carril y lo atropelló. Entonces, digo, ni siquiera esas cosas nos hacen movilizar. De alguien que viene y te cuenta, che, a mí se me murió mi hermano, mi amigo, mi familia. Porque ya hemos llegado hasta ese sentido, hasta esa crueldad de que alguien venga y cuente lo que le sucede y sin embargo no podemos. Involucionamos absolutamente. Obviamente las cifras siguen aumentando. Y ayer le decía a una colega de ustedes, si quieren hablemoslo frío. Los números que gastamos, la plata que gastamos en accidentes es tremenda. Y ni siquiera desde ese lado nos acomodamos para decir, che, vamos a parar la pelota acá. El Estado, paramos todo, arrancamos y vemos cómo podemos hacer para que dentro de 5, 10 años o 4 años en el Bicentenario seamos una ciudad de ejemplo en lo que tiene que ver con el tránsito. En fin, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Nombró Bicentenario en todo lo que tiene que ver con, bueno, esta convocatoria del Tandil del Bicentenario. ¿De tránsito se está hablando algo? ¿Qué se está hablando? Lo comentamos en el próximo. Continuamos con Juan Pedro Larraburu, de Tránsito entre Todos, compartiendo aquí este desayuno. Bueno, había quedado pendiente lo que tiene que ver justamente con, bueno, el Tandil que se viene, el Bicentenario. ¿Qué es lo que se está haciendo si es que hay algo en lo que sería tránsito? ¿Están participando ustedes? Mirá, debo reconocer que después del revuelo de la presentación de Banca 21 del año pasado, con el pedido de emergencia vial y demás, que me reuní con un montón de políticos y demás, Julio Luchiribetti me invitó a la del eje que tenía que ver con tránsito, pero bueno, justamente ya terminaba lo que tenía que ver con el eje tránsito y demás, y después yo los días miércoles que era la reunión no podía porque trabajo a esa hora, y de los chicos no podía ir ninguno, así que nosotros mucho en eso no participamos. Lo que sí me parece que deberíamos tener un tránsito como corresponde para ahí, había más que nada una planificación de lo que tiene que ver con el tema calles y demás, hasta donde sé, en lo que tiene que ver con el Bicentenario, absolutamente. Si me meto mucho en el tema, eso no lo sé, sé que esas veces que me invitaron y que participé de una reunión en Protección Ciudadana, se hablaba más de lo que tenía que ver con trazados y demás y comunicación, que lo que tenía que ver con la prevención. De prevención, para el Bicentenario, hay un proyecto de Escuela Municipal de Manejo que me parece maravilloso, que el Ejecutivo estaba comprometido a acompañarlo, espero que salga antes de las elecciones, que podría ser una muy buena opción, y ya para el Bicentenario tener un par de alumnos que han podido cursar en esa escuela o ir tomando conciencia a través de la Escuela Municipal de Manejo y poder tener ya chicos que han tenido muchas horas de educación vial para que empiecen a ser los conductores del futuro que realmente necesitamos y para que de a poquito se vaya acomodando esto, que lleva tiempo, pero en algún momento debemos comenzar y ver qué pasa. Un proyecto que es añejo y que inclusive en la otra campaña lo había presentado desde otras fuerzas políticas, así que digamos... Sí, los proyectos de tránsito son, a pesar de que son proyectos de poco monto económico, incluso yo digo los proyectos de tránsito tienen que ver, no tienen costo, porque en definitiva si prevenimos y recuperamos y no hay accidentados, el costo es mucho menor de presentar un proyecto y de llevar adelante que lo que nos sale en las camas del hospital llena de gente con internados en terapia intensiva. Ese proyecto es la segunda campaña que está, o la tercera si no me equivoco, lo mismo que el Consejo Consultivo Vial, que nosotros lo presentamos en un Consejo Deliberante, en Banca 21, después pasó en la campaña del 2017 también, fue presentado, no me acuerdo por qué, por Nacho Lacobara, fue presentado reflotarlo y bueno, ahora estamos también tratando de reflotar el Consejo Consultivo Vial, pero digo, siempre el proyecto de tránsito va pasando de campaña en campaña. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, estamos haciendo poco y nada y las víctimas, recién había notado ahí un par de cada vez que fuimos sentándonos en Banca 21, la primera fue cuando hubo una seguidilla de accidentes con gente muy joven y recién arrancábamos con tránsito, había muy poco estadística hasta ahí. Pero después, en la del 2016, llevábamos 45 cuando me senté en los últimos años, ¿no? Pero de los cuales 30 eran dentro de la ciudad de los muertos en accidentes de tránsito. Y el año pasado cuando me senté que habíamos tenido esa seguidilla de 15, 16 muertos en la primera mitad del año y yo estábamos ya en más de 60 fallecidos en accidentes de tránsito en los últimos 5 años en la ciudad. Digo, es terrible, lo que más me preocupa es que no sabemos a dónde vamos. Estamos parados en una situación en donde más allá de que yo pueda venir, hablar, charlar, que a partir de cada vez que vengo a la tele siempre hay una escuela, otra que me llama y vamos y damos una charla, queda ahí, porque después más de eso no tenemos. Ecuador, ecuación, educación y control. ¿Qué pensás vos de esto? Cuando hablamos o le reclamamos al Ejecutivo control, nos dicen, bueno, pero no podemos poner un inspector al lado de cada auto. Y eso es verdad. Ahora, ¿se controla como corresponde? Porque yo digo, la educación está bien y hay que hacerla, no se está haciendo, por lo menos desde el Ejecutivo, no hay una campaña constante y permanente sobre educación vial, no la hay. O sea, eso tampoco se está haciendo y el control me da la sensación que es muy escaso. ¿Cómo lo ven ustedes? La campaña de concientización o de educación me parece que en este momento termina siendo prácticamente escasa. Incluso el año pasado capacitamos prácticamente más que... capacitamos. Dimos charlas más nosotros sin recursos que los que había dado el Estado. Incluso el Estado los ponía, los había puesto en una nota a 1700 y pico, eran los del año anterior, nosotros habíamos llegado a 2000 y pico. Habíamos hecho más capacitación de nosotros que las del Estado. Es cierto lo que vos decís, que no se puede poner un inspector de tránsito para cada uno de nosotros. Lo que sí, eso tiene que ver y es directamente relacionado con la falta de educación que hay, la falta de control. Si empiezo a controlar, a controlar y cada vez más, me parece que en algún momento todo se va a ir acomodando. Ahora, si vamos controlando lo más gordo y lo más chiquito, lo vamos dejando, incluso la salida de la escuela 1 a 30 metros de la municipalidad, sabemos que está permitido estacionar porque es ese ratito, qué sé yo, y solo se controlan las cosas grandes que pasan. No, perdón, no está permitido. Se hace la vista gorda. Bueno, yo escuché que estaba permitido ese ratito. Exacto. Sí, sí. Lo escuchaste de autoridades. Sí, 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 que ese rato se puede porque bueno, vamos a lo más grande. Si seguimos haciendo la vista gorda. Entonces digo, me parece que hay que empezar a educarlo a ese nene que sale de la escuela con su papá de la mano que no tiene que cruzar por la mitad de la calle, que tiene que ir hasta la esquina, subirse a la auto como corresponde, generar corredores viales desde ahí para que los chicos y los papás no pretendamos dejar a nuestro hijo en la puerta del salón, no de la escuela, del salón. Si es posible queremos entrar al salón. Entonces digo, vayamos. Hay escuelas que son muy lindos, que tienen su espacio para llegar. La 53 es uno de ellos. Tiene un muy buen espacio porque generalmente no hay casas, no hay nada al lado. Entonces se permite una fluidez. Pero digo, las escuelas que están en el centro, está el inspector de tránsito, los papás respetan. Se va el inspector de tránsito, no respeta a nadie. Entonces somos hijos del rigor. Bueno, controlémoslo, castiguémoslo. Hay una ecuación social y cultural que dice que hay que cambiar. Bueno, lo social es la educación. Llevémosla a cada escuela, a cada lugar, a cada papá, a cada restaurante, a cada salida de boliche, porque a la noche también la cosa está muy complicada. Los accidentes generalmente son de noche si vos te pones a mirar. La mayoría de los accidentes... Cuando no hay control de tránsito, excepto algún operativo en particular. Pero si no, no hay control de tránsito. Hablando de control de tránsito, digo, yo siempre me pongo en el lugar de los chicos, de los inspectores, porque muchas veces me dicen, eh, no hacen nada. No es fácil ser inspector de tránsito. Es absolutamente difícil. No, y además de los pocos recursos que hay. Exacto. Poco recurso y poca gente. Poca gente a eso me refería. Poco recurso humano. Es decir, la cantidad de inspectores, de acuerdo a la tasa de cantidad de gente que tiene Tandil, es bajísimo. O sea, no existe. No. Además, bueno, los que tenés enfermos... No, pero la lógica de una empresa. Tiene gente con vacaciones, tiene gente con enfermedad, y es gente que está en continuo contacto prácticamente cuerpo a cuerpo con la gente. Entonces, hay una rete importante ahí también. Entonces, digo, me parece que hay muy, pero muy poca gente. La Plata tiene más de 350 inspectores de tránsito. En Tandil, lo más cercano que tenemos para usar eso, y como lo hace Mar del Plata, es la policía local. Lo vengo diciendo, es un montón. Hay mucha gente que le parece que sería la policía local. Son 300, ciento y pico por turno. Bueno, démosle un silbato. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Hay que darle poder de policía? No. ¿Por qué? Porque son policías. Entonces, digo, qué mejor que tener todos esos chicos que están en la calle caminando, que nos ayuden a controlar el tránsito y a educar también. ¿Están capacitados para ello? Por eso se recibieron. Los tenemos ahí y no los usamos. Me parece que es un desperdicio que tenemos de todos los chicos que están parados en la esquina, que pueden estar haciendo tránsito y ayudándonos a controlar, y que deje de haber la cantidad de accidentes y muertes que tenemos en Tandil. Eso es lo que más duele. Muertes, familias destruidas. Incapacitados que quedan a veces de por vida. Exacto. Cuando recién venía pensando, digo, que Nano ayer me quedó pensando que me pedía disculpas porque me invitaba después de esta seguidilla de muertes, y uno lo agradece que nos den este espacio, porque siempre la gente va a mirar a ver quién se murió, y cuando hay un accidente de moto o accidentado, que no es muerte, nos hemos acostumbrado tanto a que pase, que ya lo minimizamos. Y realmente eso es tristísimo, porque como decían ustedes recién, hay gente que ha quedado con mucha discapacidad en Tandil a lo largo de todos estos años. Con discapacidad permanente, con una discapacidad que le ha llevado varios meses, que le ha llevado años recuperarse, y eso, volvemos a lo frío, a lo social, cuesta dinero, le cuesta a la familia, le cuesta al Estado, le cuesta a la empresa, le cuesta a todo el mundo tener a alguien que se ha accidentado, que lo podríamos haber evitado, y que ha estado... Hay gente que ha estado años postrada en una cama y luego esvallecido. Digo, todas esas cosas suceden, ¿dónde? En Tandil. A veces miramos por la tele y decimos, mirá lo que pasa en Buenos Aires. No, muchachos, pasa en Tandil. Los muertos, los 70 muertos, los llevamos en Tandil. Juan Pedro, muchas gracias. Muy amable. Juan Pedro Larraburo, de Tránsito entre Todos. Sí, es verdad, lo convocamos cada vez que ocurren estas cosas, en otros momentos también, pero esto sirve para que tomemos conciencia directa, digamos. Hablamos de esto porque se muere gente, literal. Realmente muy triste lo que está pasando aquí en la ciudad de Tandil y esperemos que quien corresponda o quienes corresponden tomen.